Quiero probar tu dulce de amor, dulce de amor, dulce sabor Y derramar azúcar de amor, dulce de amor, dulce sabor Quiero probar tu dulce de amor, dulce de amor, dulce sabor Y derramar azúcar de amor, dulce de amor I want you to sugar, baby I want you sugar, baby Yo soy adicto a tu suquita La quiero toda en mi boquita Ave María, mi panquecita Tu caramelo que me alucina Es una bomba de gasolina Que dinamita Yo solo quiero contigo Hacer lo que está prohibido Tu boca de miel es hermosa Te quiero comer toda la glucosa Quiero probar tu dulce de amor Dulce de amor, dulce sabor Y derramar azúcar de amor Dulce de amor, dulce sabor Quiero probar tu dulce de amor Dulce de amor, dulce sabor Y derramar azúcar de amor Dulce de amor, dulce de amor Dulce de amor, dulce de amor Suscar! Susugar! Suscura! Suscar! 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 ¡Nada!